Cumbia Cumbia Yo tengo una amiga Se llama Lenora Le gusta la pachanga Y sabe bailar Cocina toda hora Y este es profesional Como villano hay nadie igual Es una amiga incondicional Con Lenora Si se goza Es alegre Cariñosa Muy hermosa Usa perfume de Chanel Se pone crema en su piel Su pelo huele a miel Usa relojes de Cartier Cartier a Prada Y también Con el buchillo Se viene La encontrarás en Facebook O en el Instagram Junto a los monteros En un restaurante Disfrutando nuestra amistad Mueve la cintura No matas a cualquiera Que no, 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 que como tú No hay nadie igual Mueve la cintura Usa perfume de Chanel Se pone crema en su piel Su pelo huele a miel Báilame Báilame Usa relojes de Cartier Cartier a Prada Aquí también Con el Gucci luce bien Báilame cumbia 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 Hey, hey, hey Le da lo mismo Colombia que Argentina O en Cuba Como un ron Bailando en la piscina Le encanta Venezuela Perú y El Salvador También Nicaragua México y Ecuador Usa perfume de Chanel Se pone crema en su piel Su pelo huele a miel Huele a miel Usa relojes de Cartier Cartier a Prada Y también Con el Gucci luce bien La pachanga Va a seguir Monteros Monteros Los ojos Un ron Una Esa Esa Raúl Son Esa